Acción popular y ejulado, un pleno sin miseria forjar, para cultura y vivienda segura, para todos acción popular. Acción popular, acción popular, al obrero un justo salario, lo reanima de la explotación, la justicia social y un poco largo, con los hombres de acción popular. Acción popular, acción popular, con los partidos tan luchemos unidos, en la fila de acción popular, con el esfuerzo común oraremos, la verdadera de un nuevo Perú. Acción popular, acción popular, con el esfuerzo, con el esfuerzo, se entiende, la bandera de acción popular, que un primero de junio en las calles, que la une la hizo planear. Acción popular, acción popular, ¡Vamos, populistas, corregionarios! Bueno, corregionarios, muchas gracias, y vamos a disfrutar de un pequeño y significativo agape.